Es vener y grande brillo de amor, que entona tu pueblo con plata y moción. Es vener y grande brillo de amor, que entona tu pueblo con plata y moción. Patrona del pito y gran padre de Dios, ser siempre la reina de nuestra leyón. Patrona del pito y gran padre de Dios, ser siempre la reina de nuestra leyón. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.